Tengo en este momento tres alumnos que están cursando el tercer año del secundario virtual. Esto se maneja vía internet. Tenemos dos antenas, una que es la señal de aula virtual y la otra de educación, que es la que da wifi al paraje. Esto se maneja, nosotros lo que hacemos es hacer de nexo entre los profesores que están en Viedma y los alumnos, entonces bajamos las actividades, le brindamos a los chicos el apoyo escolar tipo auxiliar docente, digamos tratando de ayudarlos y guiarlos en el aprendizaje. Los chicos son de familia de acá, vienen aproximadamente de unos entre 1.500 y 2.000 metros de distancia y bueno, se les brinda con esto la posibilidad de terminar los estudios secundarios. Todas las materias tienen, ¿no? Estamos, sí, con todas las materias, todo en forma virtual y bueno, tenemos 5 horas de trabajo diaria como el secundario común en cualquier otra institución educativa. La importancia de la contención de los chicos que se quieren y que puedan seguir estudiando, ¿no? Exactamente, justamente la finalidad, digamos, del proyecto es contener a los chicos, mantenerlos en el paraje y brindarles la posibilidad, no solamente a los chicos, sino a los adultos. En estos momentos estamos viendo la posibilidad de abrir una sede de adultos que va a ser presencial, es decir, no tanto virtual, si bien van a tener el recurso de la computadora, van a tener que venir a clases con los docentes que seríamos los que estamos trabajando acá.